Vamos a hablar esta noche del rey Felipe Augusto de Francia y de lo que sucedió con su primera esposa, Isabel de Henao. Así que, ubiquémonos en el año 1184. Por esos tiempos, Felipe Augusto, que era el hijo de Luis VII, tenía 19 años y gobernaba desde hacía cuatro, águien ese, un pibe. Lo habían casado con Isabel de Henao, una doncella no muy agraciada, hija de un noble rico. Pero el matrimonio no parecía funcionar del todo bien. Y muy poco después de la unión, Felipe Augusto quiso repudiar a su esposa. Qué feo. Es horrible. Bueno, convocaron a una asamblea de religiosos para discutir sobre el repudio de la reina. Una de las razones, según parece, que germían al rey o que movían al rey era la siguiente. En aquel tiempo había un conflicto entre la corona y los varones. Así se le llamaba, digamos, a todos los nobles, los grandes terratenientes, etc. En aquel momento había conflicto. Había una coalición de grandes señores entre los que se encontraban los padres y los tíos de Isabel y que disputaban con la corona algunos territorios. Entonces Felipe, Felipe Augusto, acusaba a la reina de tomar el partido de su familia en contra del propio rey, que era su marido. Bueno, pero parece que en verdad no eran esos los verdaderos motivos, sino que al rey no le gustaba nada a su esposa y para justificar el divorcio aducía una especie de parentesco entre los esposos o trataba de insinuar que la reina tenía un amante. Según parece, por disposición secreta del rey, muchos funcionarios paseaban por los corredores con autorización de seducir a la reina. De este modo se pretendía que Isabel cayera en la tentación de recibirlos en sus aposentos y fuera descubierta en un encuentro amoroso. Pero bueno, esta estratagema no funcionó. Isabel en verdad estaba desesperada porque no quería perder el favor en la corte y amaba al rey. Para no ser expulsada, trató de conmover a Felipe Augusto e hizo algo que nunca nadie imaginó. Una mañana de mayo de 1184, los habitantes de Senlis asistieron a un extraño espectáculo. En la estrecha calle principal, una multitud de mendigos, lisiados y pordioseros seguía a una joven vestida con una larga camisa. La joven iba con las patas, iba en patas, con los pies descalzos y con una vela en la mano. El cortejo avanzaba así ruidosamente. De vez en cuando sobresalían unos lamentos agudos y el resto de la frase se disolvía en el zumbido de la oración común. Los habitantes de la ciudad salían a las ventanas y muchos de ellos se agregaban a la procesión. Al principio, los guardias pensaron en hacer circular a la gente y disolver a aquel grupo. Pero el cortejo llegó a la vecindad de los aposentos del rey y justo se abrió la puerta y apareció Felipe Augusto. Dicen que vestía un impresionante traje escarlata. Imaginate. Sí. Cuando se encontró con toda esa gente, los miró y la masa de seguidores le dijo me imagino que al unísono, señor, ten piedad de la reina. Gracias para la reina. No repudiéis a la reina. Yo la mato a mí mismo. Felipe Augusto miró, pensó un rato, quiso volver a entrar al palacio, pero la gente empezó a gritar más fuerte. Uy, Dios. Señor, ten piedad de la reina. Qué sé yo. Felipe creyó entonces que repudiar a la reina podría ser una equivocación política. Y entonces avanzó hacia la reina que no era otra que la muchacha que venía en camisa la tomó de la mano y le dijo bien fuerte para que todos oyeran nunca os iréis. Y la multitud empezó a aplaudir. Ah, vio cómo era la multitud. No sé yo. Los soberanos entraron al castillo y el pueblo había devuelto a Francia una reina. Ahora bien, al cabo de un tiempo el rey otra vez se aburrió. Dijo más que las uniones que tuvieron fueron pocas y no muy eficaces, aunque sí suficientes para que en el año 1187 Isabel diera a luz a un niño que más tarde fue Luis VIII. Después, en el año 1190, quedó nuevamente embarazada pero en ese parto murió. Tenía solamente 20 años. Un último dato que es el que más me gusta o un penúltimo dato o un antepenúltimo dato. Felipe Augusto se fue a las cruzadas. En el camino a Tierra Santa se encontró con caballeros que volvían de las cruzadas, volvían de regreso a Francia y eran justamente caballeros de Sendys que venían viajando desde Oriente y hacía ya un buen tiempo. Y el rey les preguntó bajo qué orden religiosa marchaban. Los caballeros respondieron que eran hombres de Isabel de Henao, la mujer del rey, y que a pedido de ella habían salido así algunos años a los lugares santos para conseguir bajo la gracia divina no ser repudiada. Los soldados de Felipe le comunicaron entonces que la reina se había muerto y todos siguieron su camino, unos hacia Francia, otros al oriente. Encuentro raro. En un sentido se cumplió el pedido ya que la reina no fue repudiada, en otro no fue muy efectivo y casi hubiera sido mejor que la repudiaran puesto que la reina murió. Así que ¿cuál sería el sentimiento de aquellos caballeros que volvían en el camino que les quedaba? ¿Qué sentirían? Y yo contesto depende de la idea que trajeran desde su casa. Si traían la idea de que las cruzadas de poco servían habrán dicho ha visto hemos sido de gusto fuimos a las cruzadas pedimos que la reina no fuera repudiada perdón tampoco también y arriba abajo y sin embargo al final murió que es peor en cambio si tenían la idea de que las cruzadas si servían habrán dicho efectivamente no la repudió vale la pena ir a Tierra Santa para conseguir gracias a veces hay que saber bien lo que uno pide digo recordando aquellos gigantes de Gulliver que obtuvieron su inmortalidad pero no la juventud eterna digo podrían haber pedido que la reina no se muriera en lugar de que no la repudiaran pero bueno lo que cabe decir es esto pensábamos que aquel a quien pedíamos tenía buena voluntad veamos que pasó después el rey eligió como esposa como nueva esposa a Isambur de Dinamarca Isambur de Dinamarca tenía 18 años era hermana del rey Canuto VI de Dinamarca se firmó el acuerdo matrimonial la chica Isambur aportó una dote de 10.000 marcos la princesa fue a Francia Felipe e Isambur se encontraron en Amiens en el 14 de agosto de 1193 se casaron el mismo día pero al día siguiente otra vez Felipe Augusto aplazó la coronación de la nueva reina y la recluyó en un monasterio Felipe Augusto declaró que quería que su matrimonio fuese anulado adujo una posible consanguinidad prohibida por la iglesia hubo una asamblea de obispos y de varones que le dio el consentimiento y la operación para la nulidad y el rey dejó a la mena ahí y se casó con otra con Inés de Merán una joven bávara en junio de 1196 el papa Inocencio III no estuvo de acuerdo con esa resolución ordenó a Felipe Augusto que se separara de Inés y repusiera a Isambur como reina y Felipe Augusto lo desobedeció se quedó con la mena que se había casado y no hizo nada entonces el papa lo excomulgó no solo a él sino que esta excomunión cayó sobre todo el reino de Francia el 13 de enero del año 1200 ahora bien ¿qué significa eso? bueno que los asuntos que atendía la iglesia en el reino de Francia no se llevaban a cabo por ejemplo los bautismos por ejemplo los casamientos por ejemplo los entierros y el caos reinó en Francia ¿era un registro civil? no había registro de nada pero además no enterraban a los muertos porque esto era la ceremonia la extrema unción más así que fíjese no era una excomunión actual no es como la que le hicieron valer al general Perón en su momento claro o sea no cayó sobre los registros civiles de la nación ni siquiera sobre las iglesias pero esta sí entonces rápidamente el rey organizó una reunión de reconciliación y la excomunión fue levantada pero durante el tiempo que duró hubo caos en Francia pese a todo a pesar de la reconciliación Isambur se quedó sin ser reina y el proceso de anulación matrimonial siguió su curso así que Felipe Augusto era en ese momento Bigamo el concilio de Sasson que se celebró en marzo de 1201 terminó sin dar solución al problema Felipe Augusto abrevió los debates renunciando a la anulación de su matrimonio en julio de 2001 Inés de Meran la nueva esposa murió en Poissy de 1201 al dar 1201 al dar a luz a un segundo heredero Felipe pero bueno antes había nacido María reconocida por el Papa bueno Felipe voy a contar un último asunto Felipe Augusto tuvo un episodio curioso cuando fue a las cruzadas en algún momento en alguna batalla en alguna situación de tensión extrema quedó canoso de un momento para el otro de golpe se volvió canoso de un susto solían decir con los chicos ese se volvió canoso de un susto bueno si hay un lugar donde uno bien podía asustarse era en las cruzadas así que su caballera blanca les recordaba a todos el origen que había tenido un susto un jabón un chucho un julepa 30 años y mirá mirá que viejo estoy como dice el tango era la apariencia que debía tener Felipe Augusto de hecho tenía Felipe Augusto siendo un hombre muy joven porque había partido en cruzadas del 20 años estaba pensando una cosa es interesante ver que en algún momento en esta cosa de las dinastías los procesos que van definiendo la creación de los estados nacionales porque una cosa es la voluntad de la casa real lo tenemos a Enrique VIII unos siglos después repudiando de arriba abajo cuanta esposa se le cruzaba y haciendo caer en cólera al papa y ahí separando la iglesia anglicana de la iglesia católica de Roma por eso nos llaman papistas por ahí después también esta historia del mismo papa de la autoridad eclesiástica cuando todavía no estaba tan consolidado el poder papal que había que tener tropas el tipo se ocupaba de un matrimonio del rey caso contrario dejaba sin administración pública al estado a ver si mi reino no es de este mundo ¿en qué quedamos hermano? esto sigue pasando en los estados que están unidos al poder eclesiástico como algunos en América del Sur y después esta otra cosa aquí a quien pedíamos las cosas no se le pedían al rey porque el rey era una pieza más del señor que vive el señor que peina canas desde siempre para llamarlo a Dios de algún modo aquel a quien pedíamos es Dios entonces ¿qué pasó? ¿fue Dios el que impidió que se coronara aquel proceso? ¿fue Dios acaso el que no quería que permaneciera para siempre Isabel de Nago en la corte de Felipe Augusto? ¿fue Dios el que puso blancos los cabellos de Felipe Augusto como manera de decir macho si te vas a casar pensalo bien porque lo que se ve en Felipe Augusto es que era un hombre de emociones inmediatas y de poca planificación primero Isabel bueno al rato que somos parientes que no te gusta hubo una que le duró una noche claro y la otra la dinamarquesa para irse con una chica baba la repudió una dinamarquesa con 10.000 marcos realmente creo que es un poco un gesto estúpido y además no se le ocurrió lo de tener un amante y después la multitud digo llegan y el tipo dice está bien no te irás nunca de aquí y lo prometió es como la tele se ve una ceremonia y cuando pasan creen que la vida no sigue ¿no es cierto? y entonces bueno por eso hay disturbios que están asolando la patria digo da la impresión de que no solo es una sociedad muy ingenua porque la misma sociedad sigue funcionando así lo que aparece sobre todo un hombre muy poco precavido quizás con el correr de los años si en vez de repudiar mujeres e ir a hacer cruzadas contra los musulmanes que nada tenía que ver con las miserias de occidente si hubiera dedicado a vivir hubiera podido escribir entonces sí algo que hablase de su experiencia por ejemplo una milonga que peina canas y milonga que peina canas es la canción que vamos a escuchar ahora mismo en realidad es una milonga aparentemente turfística pero eso no es más que una maniobra del autor para disimular su carácter crítico a la institución del Vaticano escuchamos entonces milonga que peina canas por su autor Alberto Gómez ¡Gracias! Gracias.